Hola Capricornio Ya estamos aquí con vosotros Hola Buenas tardes Capricornianos No que es un signo que a mi me gusta, es un signo de tierra Un signo ambicioso Ambicioso porque le gusta el poder, le gusta el dinero Bueno, a quien no, pero vamos, a Capricornio Pues que más El vivir bien Bueno, corazones, gracias por suscribiros a mi canal Dejarme un comentario Y darme un like Es gratis, es que no os cuesta nada Y a mi me hacéis un favor Bueno, vamos a ver Que le depara a Capricornio En el mes de mayo A ver Capricornio Que te viene este mes Cambios Aunque yo diría que muchos Capricornios No todos Pero Como que La pandemia no les ha Afectado mucho A nivel económico A nivel de trabajo A nivel de Se ha ido buscando Sus castañas de fuego Por H o por B Él ha sabido Renovarse O cambiar Por ejemplo Si tenía un negocio Si tenía un negocio de hostelería Pues lo ha renovado Lo ha cambiado Lo ha hecho a nivel más moderno Para que se lo lleven a su casa O de otra forma Ha hecho cambios Si ha sido un trabajo Que tenga un trabajo de construcción Eso se ha parado poco Entonces Por eso Os veo ahí Que no os ha afectado demasiado Y sobre todo En el tema económico Y a los que os ha podido afectar Habéis buscado un cambio Un cambio rápido De cómo Volver a tener Generar dinerito Generar la economía Que sabéis Que sabéis que es lo más importante Ha habido momentos Que sí Que os habéis sentido Un poco Atascados Pero bueno ¿Quién no? Con todo esto Y como Pues os habéis detenido A pensar Cómo dar el cambio Cómo evolucionar No evolucionar espiritualmente Porque como que No sois muy espirituales Sois muy terrenales Sois muy de tierra Y no veo Ese cambio Esa transformación No quiere decir Que algún capricornio No lo haya hecho Pero son los que menos Lo han podido hacer Ellos se han preocupado Todo el tiempo En el tema económico En el tema de trabajo Y ahí es donde han evolucionado Y el que se ha quedado Estancado Ha sido porque ha querido Porque Oportunidades Ha tenido Para Moverse Dar un cambio Encontrar cosas nuevas O sea que Yo os veo En ese aspecto En lo económico Bastante bien Bueno y en lo laboral Vamos a mirarlo aquí Yo es que os digo Como que no os ha faltado Mucho tiempo El trabajo Los que estabais trabajando O los que trabajais Por vuestra cuenta Es lo que os repito O sea habéis Buscado El como hacerlo De otra forma El como renovaros El como Es que habéis dicho O renovarme o morir Y os habéis renovado Y los que trabajais Como para empresa Bueno Alguno veo que se ha quedado Como un ERTE O como un tiempo parado Pero Luego como que vuelve A tener su trabajo Y esa inquietud Le ha hecho generar Nuevas ideas A nivel laboral Porque en ese aspecto Yo digo que A ver Como que no os importa Trabajar lo que sea Hacer lo que sea Con tal de generar dinero No sois de los que Os quedéis Puede haber algún caso Quedéis quietos ahí Como diciendo Ah Que me vengan a buscar Que me den el trabajo Y que me No, no, no No, no Yo veo Ahí con trabajo Y los que no tenéis trabajo Por las circunstancias Que sea O porque no lo tenías Antes todo esto Os renováis en el trabajo Volvéis a tener trabajo Y hay una renovación Pues ¿Qué es esa renovación? Pues yo que sé Que si trabajabais de arbañil Trabajaréis de peón en el campo O bueno O en una oficina O sea que no tiene por qué ser Todo Vais a hacer esa renovación Que vais a cambiar La forma de trabajar En lugar de trabajar Y quizá hasta A ver cómo os diría yo Pues eso Que cambiéis de tipo de trabajo Si eras chofer Pues que te hagas otra cosa Pero no os vais a quedar quietos Sin trabajo No vais a parar Es que no vais a parar Los caminos Ahí los tenéis abiertos En ese aspecto Es algo que lo tenéis Además muy estudiado Siempre Y A ver Podréis tener otros defectos Pero currantes Todo 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 Entonces ahí Eso es lo que Os abre los caminos Currantes Que le dais a la cabeza También Para buscaros la vida Bueno Vamos a ver En el amor Y la familia Ay Capricornio Vuelve alguien del pasado Alguien del pasado Que te inquietaba Que te Que te gustaba Más o menos No Que te importara Mucho como relación Pero bueno Si te intrigaba Veo como que vas a pasar De esa relación Porque Como que consideras Que no te conviene Porque te ha tenido Como Muy inquieto Inquieta Que si blanco Que si negro Que si verde Que ahora si te quiero Que ahora no te quiero Y eso te ha A ti desconcentrado En no En no saber Que camino Estar O donde estar ¿Vale? Eso a los que no tenéis pareja Y te hablan Y te hablan Que es un mes Muy propicio Para conocer Personas Una pareja Una pareja Estable Aunque Capricornio Siendo un signo De tierra Que cosa más Curiosa No veo Que seas una persona Que te interese Las responsabilidades Entonces Por lo tanto Tú tienes una pareja Sales con ella Y tal Pero no te gusta Comprometer No te gusta Decir Somos novios Nos vamos a casar Nos vamos Vamos a tener hijos No te gusta Comprometer Es súper curioso Pero Es así Por lo menos En estos meses Es como que Quieres dejar Seguir para adelante O vivir la vida Te gusta mucho El salir De copas Las alegrías Entonces Todo eso Son ataduras Ataduras Que no quieres Entonces Sí Me sale un chico Me sale una chica Me divierto Me entretengo Mañana quedo con él O con ella Pero sin ataduras No No quieres Y bueno Los que tenéis pareja Es que os dejáis Querer mucho Porque os interesa Y os dejáis Querer Me Me llevo bien Sigo un poco El rollo Pero hago Lo que yo creo Y me interesa Sois así No Eso no quiere decir Que estéis engañando A vuestra pareja Pero No le ponéis El hincapié O el cuidado Que se debe tener Con una pareja Y el cuidado No hablo solo De cuidar físicamente Hablo del cuidar Del amor Si un amor No se cuida Y no se cultiva Es como una rosa Al final Se va Y luego Pasado unos años ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Por qué ya no quieres estar conmigo? Sea él o sea ella Porque Por lo que es Entonces Veo que Que vives Mucho a tu aire Sobre todo Lo que es Los hombres Más que El capricornio mujer El capricornio mujer En un momento dado Como que se adapta A la situación Lo que te he dicho yo Te dejas querer Pero el hombre En un momento dado Te deja querer Aparentemente Todo va muy bien No No deja ver La verdadera Emoción O sentimientos Que tiene Pero Vive su vida Vive su vida Hace un poco Lo que quiere En un momento dado Muy propicio A tener amantes Amantes ocultas No No amantes Que se vean Amantes ocultas Por lo tanto Hay engaño Cuidado Eso es una decisión Vuestra Soy mayorcitos Para saber Lo que hacéis Pero Ahí está Sí o sí La falta de responsabilidad Yo creo que es mejor No casarse Si luego Vas a querer Seguir viviendo Tu vida Mejor no te cases No te comprometas No te No te ates De hecho es que no os gusta El compromiso Lo hacéis porque lo pone la sociedad Porque lo dice la sociedad Que hay que hacerlo Pero no porque realmente Os guste Y no porque realmente Es lo que queráis ¿No? Hay Capricornio Que tu triunfo Es por la parte económica Más que por el Renovarte o morir Vamos a ver con la familia Hay viajes Hay pequeños viajes A lugares de agua Como Que os va a costar mucho El O esfuerzo El poderlo realizar La familia siempre la tienes De tu parte Tú sabes muy bien Cómo manejarla Me hablo Familia Hermanos Amigos Padres Sabes muy bien Cómo manejarla Cómo llevar O sea Sabes conspirar A tu favor Para que vean Que todo lo que haces Lo haces Por altruismo Porque quieres Por En esos viajes Pequeños viajes Desde luego Veo como mucho disfrute Con la familia Con los hijos Y quienes Y con amigos Porque también Es un viaje Que haréis con amigos A raíz de mayo Pasado mayo Te vendrán muchos cambios Muchos cambios Muchos cambios No en tu persona A nivel espiritual Sino en tu persona Que volvemos a lo mismo La materia La economía Pues algo que lo tienes ahí Rum 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 Hay cambios Hay cambios económicos Que te ayudarán A llevar Un mejor Bienestar En tu vida Con sorpresas Con alegrías En tu entorno Es que es curioso Porque lo que te propones Lo consigues Tú te propones algo Y tardarás un poco más Un poco menos Pero lo vas consiguiendo Todo poco a poco Con tu esfuerzo Con tu cabezonería Con tu afán Y es como Yo Tú te proyectas Yo tengo que ser El rey del mundo Y poder conquistar Y es como El hombre que se sienta En En una piedra En lo alto De una montaña Y contempla el mundo ¿No? Es decir Todo eso que está ahí abajo Es mío Y yo soy El que lo dirijo Lo llevo Y así proyectas Las cosas de tu vida Y así es como lo logras Y entonces Es como que te subes ahí Y si algo Tú no lo ves bien Que no va bien Desde ahí lo cambias Y lo proyectas Y lo ves Con triunfo hacia ti Y lo logras Y lo logras En todos los aspectos En el amor Porque al final Consigues lo que quieres ¿Eh? Aunque no No quieras Tienes responsabilidad Pero precisamente Eso consigues Lo que quieres Porque Realmente dentro del amor Haces lo que quieres Aunque tengas pareja ¿No? Y en tu vida personal Familiar Con amigos Con Con trabajo Es que también Consigues lo que quieres Parece que tú No sé Le hablas al universo Te conspiras con él Y dices Darme este cambio Y como que te lo dan Te lo dan Y es algo además Que tú Capricornio Desde pequeño Te lo propones Y el Capricornio Que no logra Su éxito En En el planeta Tierra Es porque Tiene que tener Un ascendente Complicadísimo Que no le deja Evolucionar Pero si no El Capricornio Que tiene una Una carta astral Digamos limpia Consigue todo lo que quiere Y a partir del mes de mayo Va a traer Muchos Muchos cambios En todos los aspectos De su vida Haciendo lo que quiere Amor nuevo Economía Bienestar Viajes Proyectos nuevos De trabajo Armonía Felicidad ¿Qué más quieres Capricornio? Si el universo Te lo está Concediendo Todo Todo Seas Hombre O mujer Lo que pasa Que las mujeres Estáis un poco Con más paraditas Porque lucháis Menos Por lo que queréis Pero es que Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Lo único que tenéis que hacer Es Abrir los brazos Y apoyar Y cogerlo Y empeñaros En vuestro triunfo Porque lo tenéis ahí Así que corazones No os dejéis abatir No os dejéis Aburrir No os dejéis Dominar Pensar por vosotros mismos Y salir De todo esto Con muchísimo triunfo Y muchísimo éxito Un abrazo Muchas gracias Por visitar mi canal Si os ha gustado Suscribiros a él Darle un like Y dejarme Un comentario Con muchísimo gusto Os contestaré a él Muy pronto Nos vemos En otro vídeo En otro vídeo